será lateral de Francia que se hace para Mbappé, escapa sobre el área, lo cierra Molina bueno, y se da el Dibu quien devuelve alto hasta la mitad de la cancha hay un camecano que devuelve mal, buscó la pelota notablemente de Molina Molina jugándola con Macalister, va para Messi, cambió para Julián Julián, a Macalister, está el gol de Di María, está el gol de Di María viene para Di María, ta 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 ta, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Argentino! ¡Di María! ¡Ángel Di María! ¡Entra a tocar como los dioses! ¡Dios en el cielo! ¡Maradona! ¡Messi en la tierra! ¡Leonel! ¡Y Ángel! ¡Ángel Di María entre ellos! ¡Para traer el mensaje de gol! ¡Primero el penal! ¡Y ahora este golazo a la carrera! ¡Con una salida fenomenal del equipo argentino! ¡Ángel Di María! ¡Convierte el segundo gol al Biceleste! ¡Y es plena justicia! ¡En la final del Campeonato del Mundo! ¡Argentino en el primer tiempo! ¡A los 36 minutos ahora! ¡Está ganando por 2 a 0! ¡Fabulosa jugada de equipo! ¡Extraordinario carácter! ¡Todos ellos son príncipes del desierto! ¡Sultanes de esa pelota! ¡Que es la princesa de todos los juegos! ¡Y que en poder de los argentinos! ¡Se convierte en la más coqueta de todas! ¡Le gana la Argentina a Francia! ¡Le gana 2 a 0! ¡Apabulla la escaloneta! ¡Argentina 2! ¡Francia 0! ¡Apabulla la vuelta! ¡Francia 0!